¡Felicidad! 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 Quiero ser el próximo presidente de la República para lograr la profunda transformación que hoy México necesita. Hoy México no va por el camino correcto con los gobiernos del PRI. La corrupción ha llegado a niveles francamente insospechados. Hoy México ocupa el vergonzoso primer lugar en materia de sobornos. Es una vergüenza que este gobierno priista diga que este es el sexenio del empleo. Este año, 2017, es el año más violento en la historia de México, por lo menos en los últimos 20 años. Quienes quieran más de lo mismo ya tienen a su candidato. Es el candidato del PRI y se llama José Antonio Miro. El primero de julio, a punta de votos, los vamos a derrotar y le vamos a decir fuera al Partido Revolucional Institucional, vamos a lograr el cambio que hoy México necesita. PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, académicos, ciudadanos de buena voluntad que quieren lo mejor para nuestro país. Y en esos 20 años, Chile fue el país que más creció en toda la región. Con dos presidentes demócratas cristianos, Patricio Aigüin y Eduardo Frei, Chile fue el país que más creció económicamente, al 6% anual. Lo mismo ha sucedido en Alemania, en una alianza entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos. Juntos en esta coalición, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, gobernamos 16 estados de la república. Por eso nos tiene miedo el sistema, por eso nos tiene miedo el PRI, por eso intentaron hasta lo imposible por evitar esta coalición. Juntos gobernamos 16 capitales del país, Juntos gobernamos más de 800 municipios que concentran prácticamente la mitad de la población de toda la república mexicana. Y no solo vamos a ganar la elección presidencial, vamos a ganar la mayoría en el Congreso y haremos el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la pobreza, erradicando la pobreza extrema, para que verdaderamente en México haya igualdad de oportunidades. Vamos a acabar con la impunidad, vamos por una economía que crezca, pero que crezca para todos, no solo para los privilegiados, no solo para unos cuantos. Y vamos a recuperar la paz y la tranquilidad. Nosotros somos los que el primero de julio vamos a ganar la presidencia de la república y le vamos a ganar a México, el gobierno que se merece. Yo les pido que vayamos con esperanza a este grupo. ¡Viva Ciudad Nacional! ¡Viva el PND! ¡Viva el PSC! ¡Viva el Frente! ¡Viva San Luis! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vamos hasta la victoria con ustedes, contra Jesús todos los míos! ¡Muchas gracias! Gracias.